Muy buenas amigos y amigas, vamos con Virgo para esta semana que empieza el 29 de enero y deben estar especialmente atentos a recompensas, honores, ascensos, mejoras económicas en general de trabaje para ti o para otra persona, bueno, pinta bastante bien. Bien, vamos a ver cómo puedes enfrentarte a esto para tener la mejor solución, la mejor salida. Mira, tienes una noticia, vas a recibir esta semana una noticia importante, una gran novedad. Voy a ver con lo malquinito que se ha puesto precisamente ahora, bueno, disculpad. Entonces vas a recibir un mensaje, una novedad, una noticia. Si estás buscando trabajo, echa un vistazo bueno ahí a los currículum que mandes o las ofertas sobre todo que haya. ¿Vale? Alguna noticia te va a llegar interesante con respecto a esta mejora económica. El contexto, el entorno. Cuidado a quien le cuentas estas cosas, sobre todo tus deseos de cambiar, de mejorar. Pues no todos los oídos que están ahí escuchándote van con buenas intenciones, ¿vale? Entonces está bien que tengas tus planes, pero en silencio, para ti. Por si acaso. Lo que debes hacer. Mira, si tienes pareja, apóyate mucho en ella. Cuéntale a esta persona así tus planes, sobre todo de la noticia esta cuando la recibas. Y te va a aconsejar bien, ¿vale? Pero con personas así, digamos, con las que sientas especial afecto, que sea tu pareja y demás. No a personas por ahí que tú puedes creer que son amigas y no lo son. El contexto, final, el resumen. Mira, con esta noticia vas a poder salir de una situación de estancamiento, de estar ahí parado o parada. Que llevas tiempo así, ¿vale? Incluso aunque tengas trabajo, esa sensación de decir, quiero avanzar. Entonces, mucho ojito esta semana, estate muy pendiente, pues te va a llegar esa noticia.